Muchas gracias a toda la gente que hoy nos está acompañando en este gran aniversario 24 años ya de trayectoria, un sueño que poco a poquito se está haciendo realidad Gracias a todo este público que hoy hizo presente y siempre nos apoya en los grandes eventos Hoy queremos saludar para la banda de La Cuatro Hoy queremos saludar para los, nada más y nada menos, la internacional banda burra Para los parranderos que ya están presentes, para el moreno fantasma que hoy se trajo la manta Muchísimas gracias para los inalcanzables sonideros, para la banda revuelta que está presente Para mi gente de Puebla, Tlaxcala y toda la gente del Distrito Federal que hoy Bueno pues nos acompaña de diferentes puntos Hoy queremos saludar a la gente del Estado de México Para la gente de Ciudad Neza, la gente de Jalaclaco y toda la gente poblana que hoy está presente por aquí Ya nos acompaña el Calambres 1, Calambres 2, grandes seguidores de U hace tiempo Para toda mi gente, para toda mi gente que hoy nos acompaña en esta noche Muchísimas gracias amigos nuestros y vamos a iniciar, vamos a iniciar porque este programa es para ustedes Porque estamos de fiesta, vamos a empezar a bailar Vámonos a bailar señoras y señores, porque la banda quería el cambio Vámonos a bailar y para que se abra la rueda Oye como dice Agüita Ese primer tema se lo vamos a dedicar para los guachicoleros Que nos están acompañando desde, nada más si nada menos, desde Porto, Auckland Creo que sí, vámonos a bailar para la gente de Arizona Todo el mundo a bailar Agüe Agua que va a caer Agua que ya cayó Esa noche para la chica con chaguao Esa noche para mi chaparrita Elodia Sabor Para el odio González La chiquita mambita Mamá por Dios Hugo Sánchez Hasta la doce y la junior Ese famoso chaparrito Sánchez Cuñado Chimbombo Hasta Paniclanca Esa noche con Ángel divino Esa noche con la clave Rumbandela Láser Los hermanos Sánchez Los Ángeles, California En Nueva York Nos conocimos Una organización hicimos Magníficos de la Cumbia Así nos pusimos Venga para el magnífico mayor Roca Rocas El inquieto Paulino Galindo Pocholo Ese Valdés Para el Charly Rojas Lucito Jiménez Morales Se ve Esta noche para la Conguita TV Para la Cubana Del Boris Y su piel candela Toda la banda de Atopan Hidalgo Sonido Sonido Furia Azteca Sonido Sonido Macumba La banda de la 4 Para el Chupacabritas Venga el sabor Oye Si no te mojes Quédate en la rumba Con la Chau Isbac Con la Castilla Oye que sabor Así iniciamos Para la Coma TV Toda la banda de Catepec Que nos acompaña Échale sabor Primos Forever San Juaneros Mi carnal Es el Miguel Paulino Hugo Ricardo Jorge Ese gordo Pablo Ese chaparro famoso Pelón Siempre Yankees Apocalipsis Yanbeque Mari Moyo Xingo Hoy con Memo Condors San Martín Desmenuca Y sonido Disco San Negro Ya los acompaña Para la banda del Distrito Federal Ya llegó Marco Jaime Desde Santana, California Agua que va a caer Un saludo Agua que va a caer Y sus sonidos Agua que va a caer Llegó Mr. Ángel Agua que va a caer Y su esposo Para Elena Rodríguez Y Leandro Agua que va a caer Toda la gente de El Monte Agua que va a caer Agua que va a caer Oye como dice Organización Parranderos USA Todos mis compañeros de trabajo Llegó el Burbujas Llegó mi madrina Shakira de Los Ángeles Para los tres mosqueteros Del sabor Sonido Master Boy Sonido Sensación La Voz Mr. Sherry La gente de San Diego, California Nos vemos el viernes Esa noche para la gente De Iztapalacra La banda de la cuatro Ese poderoso chiquilí Para Blanquita Jarras Oye como dice Víctor Parra Asidia Abrimos Vivo de salsa Para el Peñón de los Baños El Boris De San Diego Y la conguita Que ya nos están acompañando En este programa Señoras y señores Hoy Continuamos Continuamos adelante Distéreo Copa La Familia Sonidera 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 Sonidera